Andale pues, un saludo para toda la gente, seguidora de la música de Beto Escadar y por supuesto de su copa Kiko Morales. Les quiero mandar un saludo a toda la gente que me felicitó el día de mi cumpleaños. Quiero agradecerle primeramente a Diosito por permitirme otro año más de vida. Y bueno, quiero mandar un saludo para la familia Andaya de Riverside, California, que me pidió esta canción. Y pues ahí va. Te caíste de allá donde estabas, del altar donde yo te había puesto. No quisiste vivir entre pobres, deseó tu ambición al dinero. Fuiste reina por muy poco tiempo, porque pronto de ti se enfadaron. Tu corona rodó por el suelo, y tu vida se perdió en el fango. Ya le puedes contar a la gente, que de aquello no te queda nada. Y si algún día tuviste fortuna, ahora de fracasos eres millonaria.